Oigan, ¿escucho? ¿Escucho niños? Pero no hay nadie. ¡Hola, Cristers! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Cris Güera y el día de hoy, Cristers, estoy muy emocionada porque será el primer día de clases del bebé demonio. Y vamos a ir a la casa del bebé demonio. Ahorita lo vamos a recoger para de ahí llevarlo a las clases. Como pueden ver, es de noche, sí, porque recuerden que el bebé demonio, pues es un demonio. Bueno, pues miren, la verdad es que para ir a la casa endemoniada tenemos que conducir mucho. Tenemos que pasar por muchas cosas y pues tenemos que ir a atravesar un portal. Así es, el portal queda como por lejos de la ciudad que nos llevará... Pues donde el bebé demonio... ¡Ay, ay, ay! Acá está el portal, miren. Llegamos rápido, la verdad creí que nos íbamos a demorar un poco. Ah, la cosa es que nos demoramos, que cuando atravesamos el portal del bebé demonio... Este, ahí sí las cosas cambian un poquito. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Este, ¡ay, ay, ay! Ay, perdón, ay, perdón. Perdón, es que mi licencia de conducir la gané en el juguete de la caja del cereal. Bueno, Cristers, aquí vamos. Pues ya, ya pasamos de dimensión. Como pueden ver, todo se ve tranquilo. Bueno, tenemos que ir al departamento endemoniado. El departamento endemoniado... Allá, allá están los departamentos endemoniados, ¿los pueden ver? Esos departamentos son del bebé demonio. Recuerden... ¡Ay, qué de super millonario, etcétera, etcétera! Y el bebé demonio tenía tanto dinero que se puso su propio banco. Así es. Este banco no es como banco de verdad, sino es una casa más del bebé demonio. Vamos a entrar. Compromiso, compromiso. Vamos a dejar el carro parqueado. ¡Ay! Ya. Listo. Listo, Cristers. Por aquí tenemos que venir y vamos hacia el elevador. Que nos llevará al piso del bebé demonio. Vamos. Bueno, Cristers, ya vamos subiendo. Vamos a ver. Ojalá el bebé ya esté listo, ya esté despierto. Y pues ya haya comido para ir directo a... ¡Ay! Bueno, esto es normal aquí. No saben, creo que el bebé no comió. Pues yo tengo... Espero que sí, sí ya esté despierto. Pero lo que no... ¡Ay! ¿Dónde? ¡Ay! ¿A qué piso nos trajiste? ¡Ay, no! ¡Oh, rayos! Como le seguía diciendo... ¡Oh, rayos! Se puso la puerta. Ya tenemos que revisar... Tenemos que regresar... Para ir al otro piso. Cosas que pasan, Cristers. Como les decía... Creo que al bebé tenemos que darle de comer. O sea, sus padres me dijeron... ¡Ahí está! ¡Aven y llévala a la clase nomás! Entonces, pues supongo que... Ya está despierto y bañado y nomás tendríamos que darle de comer. Listo. Ya estamos en el piso que es. Y... Vamos a ver. ¡Bebé! ¡Ya llegué! ¡Bebé! ¡Hola! ¡Hola, bebé! ¿Estás emocionado, bebé? ¿Sí? No, pues no te veo tan emocionado. Ah, es que tiene hambre. Vamos a darle de comer. Y... De ahí ya lo llevamos a clases. Porque necesita desayunar. Biberón antemoneado. Ahí vamos al baño rapidito, bebé. Que ya se nos hace tarde, bebé. Se nos hace tarde. Y tú haciéndote el baño. Tenías que haber ido al baño antes. Bebé, no estamos con tiempo para juegos, bebé. Vas a llegar tarde. Porque en sí, no sé cuánto tiempo... Como es el primer día, pues no sé cuánto tiempo en total se haga... Pues hasta la escuela. O sea, ¿qué más necesitamos llevar? Nada, ¿verdad? Bueno, vamos. ¡Ay, bebé! ¿Estás emocionado? Yo de bien estoy emocionada. Tingri, 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 tingri. Vamos, bebé. No, espérate. Siento que me falta... Tu libro, tu libro. Espérate aquí. Vamos a ver el libro del bebé. Supongo que como es un bebé, tal vez no haga... Cosas tan complejas. No puedo tomar nada. Bueno, supongo que ya en la escuelita le van a dar los libros y cosas así. Yo qué sé. Ya que no puedo tomar nada. Solo puedo tomar este para que tenga su lunch. Listo, bebé. Aquí está. No puedo entrar, bebé. Ay, qué asusté. Me asusté. Mira, la cosa que hace ASMR vino a despedirte de ti y a decirte un buen día de clases, bebé. Chao, dile. Chao. Pero dile. Pero no me envías a mí. Mira esa cosa. Dile, chao, cosa. ¿Qué haces? Ya se fue. Ay, entró. No, cosa. Esa cosa nos va a seguir. No importa, bebé, si te sigue. Ya se fue. Vamos. Vamos antes de que venga. Vámonos. Vámonos antes de que venga, bebé. Vámonos. ¡Ah! Ya está ahí. Rayos. Nos va a seguir hasta el estacionamiento. O bueno, no sé. Espero que no nos siga. Bueno, sigamos. A ver. No. Esa cosa ya no nos sigue. Ya no nos sigue, bebé. Ya no nos sigue esa cosa. Perfecto. Oh. Bueno, esto es súper normal. Ay, bebé. Tus padres han pensado en arreglar este problema. Listo, Crister. Ya estamos aquí con el bebé demonio. Y ahorita ya nos vamos a dirigir a tu escuela. ¿Estás listo, bebé? Sí está listo. Ya. Nos vamos a ir en el carro. De los papás. Aunque no pueda ni siquiera ver bien. Pero bueno. Vamos. Vamos. Tenemos que pasar el portal. ¿Por qué está? ¿Por qué está yendo chueco? ¿Qué pasa? ¡Ah! Este carro está muy endemoniado. No, bebé. Cállate. Cállate y ayuda. ¡Ah! ¡Ay! Bebé. Nos podemos accidentar contigo. No te rías. A ver. Listo. A ver. Vamos a ir a la escuelita. ¡Ah! ¡Oh, rayos! ¡Bebé! Hace rato, Crister, el bebé demonio se burlaba. Y ahora mírenlo. Ya tiene miedo. La cara. Ya, ya. Disculpa, bebé. Vamos. Ah, qué bonito amanecer. Listo, Crister. Ya vamos llegando a la escuela. Sí, quedo un poquito lejos. Porque la verdad es una escuela. Pues, una escuela de mucho. ¡Ah! Comenzó a llover. Ah. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Cómo pongo el techo, bebé? ¿Cómo pongo el techo? Ay. Esperemos que más allá no siga lloviendo. No llores, bebé. No llores. Haces agua. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Ya, aquí ya no está lloviendo, bebé. Ya. Ya llegamos, bebé. ¡Ah! Ya vamos, bebé. Ya, ya llegamos, bebé. Ya llegamos. Listo. Llegamos. Como pueden ver, esta es la entrada de la escuela. Y ahí está el túnel, que es la salida. Sí, está como en un tipo campus. Qué raros los gráficos de esta escuela, bebé. También chafones. Bueno, como pueden ver, pues... Pues así está la escuela. ¿En qué edificio te toca, bebé? Pues miren, veo carros, pero no veo gente, ¿saben? Vamos a este edificio de acá. ¡Buenas! ¡Hola! No hay nadie en la escuela. Oigan, ¿escucho? ¿Escucho niños? Pero no hay nadie. Pero no hay nadie. Bebé, no vino nadie, pero se escucha. Se están escondiendo de ti, bebé. Vamos arriba a ver si hay gente. Ah, tal vez es porque llegaste temprano, bebé. No te preocupes. Siéntate aquí, bebé. Voy a buscar a tu maestra y... No sé, voy a ver qué... Hola. Bebé, vámonos. No hay nada aquí. Vamos, bebé. Vamos a otro edificio, a ver. Vamos al edificio de acá, bebé. A ver si acá es tu salón. O al menos a ver si acá encontramos a alguien. Ni bien llegamos a esta escuela de niños ricos. Pues miren, nos piden dinero. Tenemos cero de totales. A ver. No hay nadie. Vamos arriba. A ver aquí. Tampoco hay alguien. Principal. ¡Ay! Aquí está. ¡Director! Señor director. Este, es que... Ah, dice que los alumnos aún no llegan, bebé. No te preocupes. Llegamos muy temprano, bebé. No hay nadie. Apenas hay uno que otro maestro, pero... Ah, bueno. Esperamos en la biblioteca. Siempre quisiera una biblioteca como de esas de las escuelas. A ver, subamos a ver qué hay. Estos libros no tienen ni título. Bueno, bebé. Siéntate aquí. Esperemos, bebé. ¿Qué fue eso? ¿Vieron eso del techo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un espíritu! ¡Bebé! ¿Eres tú, bebé? ¿Qué es eso? ¿Qué miedo? ¡Ay, bebé! ¡Qué miedo! Yo de aquí no salgo, bebé. ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Ay, no! Ahorita no te pongas a escaparte, bebé. Ya mismo entras a clases. Aunque en realidad tus clases iniciaron como hace 20 minutos, pero... Pues no hay nadie. ¡Bebé! ¿Dónde estás? Quédate quieto. Aquí estás. Vamos. Quédate quieto, ¿ok? Quédate quieto. No, no, no. Que eso no. No causes problemas ahorita, ¿ok? Mira, bebé. Vamos a jugar con el cohete. Mira. ¡Wiii! Pachero, ¿no? Vamos a los baños. ¿Quieres ir al baño? Vamos al baño. Vamos. Vamos. Ya, bebé. Ahí entra al baño. No te veo. Ya. Listo. Acabaste. Vamos. No hay nadie. ¿Hola? No hay nadie. Business. ¿Hola? ¿Hola? Esto es una universidad. Bebé, llegamos a una universidad. Para que te den ese tipo de... Ah, acá están construyendo. Saltemos. ¡Wow! Sobrevivimos a esa caída, bebé. ¿Y ahora qué? Bebé, quédate en el auto, ¿ok? Voy a pedir información. Se me hace muy sospechoso todo esto, bebé. Vamos, te voy a dejar en el auto y voy a regresar a pedir información. Se me hace muy sospechoso todo esto. Bueno, mientras el bebé espera, ahora sí voy a tener más libertad para ver y averiguar qué está pasando. No, 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 no. 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 ¿Dónde está? Ah, la cafetería. Le voy a llevar una empanada al bebé. No hay nadie. No hay nadie en la cafetería. ¿Dónde está el salón del director? Sala de ordenadores. Ay, vamos a ser gamers aquí. Es que no hay nadie, no hay nadie. ¡Ah! ¡Director! Este, ¿por qué no hay nadie, oiga? Nos hizo venir en vano. Mmm, ya veo. Ok. Christers, el director, dijo que como todos se enteraron que el día de hoy iba a venir un demonio, decidieron no venir. Por esa razón es que no hay nadie el día de hoy. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Y cómo va a recibir clases? Ni siquiera vino su maestra, dice. Pues, 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 yo creo que eso es injusto. ¿Qué culpa tiene el bebé de haber nacido demonio? ¡Ay, ya no es bienvenido aquí! ¡Me las pagarán! Manejé mucho y el bebé estuvo muy emocionado por venir a su primer día de clases y nos trataron así. ¡Ah! Van a ver. Le voy a contar al bebé demonio y van a ver. No sé qué haga, pero van a ver. Me voy con el bebé demonio. No sé qué haga, pero van a ver.